Sí, efectivamente, el día de hoy la Asamblea Departamental ha permitido que ese proyecto de ordenanza número 006 que ha radicado la gobernación del Departamento de Santander por iniciativa del General Juvenal Díaz nos ha permitido a la Secretaría de Hacienda incrementar el presupuesto para la vigencia 2024 en cerca de 283 mil millones de pesos. Para la Administración Central, sector salud, sector educación, más o menos 253 mil millones y 30 mil millones que van a ser incorporados al presupuesto de la Secretaría de Salud del Departamento de Santander. Aquí vamos a enviar recursos por hospital de estampillas, PROVIS de las diferentes estampillas del 75% que son enviados a la Universidad Industrial de Santander, del 10% que son enviados, por supuesto, a la Unipaz y el 15% a las unidades tecnológicas. Son más recursos para la educación, para la salud, para el deporte, para la infraestructura del Departamento de Santander. Con esta ordenanza estamos alcanzando un presupuesto para el año 2024 de aproximadamente 2.8 billones de pesos. Hemos incrementado en la vigencia 2024 alrededor de 400 mil millones, más los 2.3 billones que habían sido aprobados el año anterior para el presupuesto de la vigencia 2024. Son recursos que permitirán al Departamento de Santander generar también el apalancamiento y la ejecución del próximo plan de desarrollo.